Hola a todos, como bien sabéis, el especial de navidad no fue como esperábamos, así que el jefe, alias yo, he tomado la decisión de hacer estos momentos especiales para conmemorar el año y de lo que vendrá, y mientras, a ver porno. ¡Pero cuesta la grabación, Kibo! ¡Celes! ¿Cuál es tu verdadero nombre? En realidad, Celestia no es tu verdadero nombre, ¿verdad? ¿Quién te ha dado el puto derecho de preguntarle a una chica su nombre? ¡Dios! ¡Dones de chocolate! ¡Ay, la madre, qué miedo! ¡Si yo solo pregunté tu nombre! ¡Ey, ey! ¡En honor a Lagoon Lons, competición de aullidos! ¿Pero queréis callaros? ¡Os voy a reventar por aullar a estas horas! ¡Ey! ¡Oye, qué pasada! Esto de estar en una isla tropical no me importaría ni estar en un juego de la matanza si tengo fanservice. ¡Achú! ¡Anda! ¡Hola, Majo! ¿Qué tal? ¡Alao, Ackbar! ¡Alao, Ackbar! ¡Hey, nena! Estás tan fuera de onda que hasta la onda vital no tendría problemas de traducción. Pues tú estás tan necesitado de un polvo como el masoquista de Kukui pidiendo que le zurre su rocro. ¡Cago en todo! ¡Esa es mi chica! ¡Hemos pasado por dos juegos creados para ella juntos! ¡Le dio apoyo para que se proyectara mi película en su localidad! ¡Obviamente yo seré su esposo definitivo! ¡Ah! ¡Cállate, perra! ¡Nosotros pasamos unas hermosas vacaciones de verano inolvidables y soy su vaca Kuma! ¡Venga, putas! ¿Acaso ya se olvidaron de que yo fui uno de sus mayores flechazos inolvidables? ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, pendejo! ¡Honí! ¡Uf! ¡Ven aquí, buen horror! ¡Ven aquí, buen horror! ¡Aaah! Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop No me daño, no me daño No me daño Ni Relicant No me daño Bueno, esto parece un buen trabajo para estar y al menos me pagan más de lo que hace el super ¡Que se jodan! No lo decía literalmente ¡Mira amor! ¡Tengo un Trumpy! ¡Es tan adorable! ¡Vamos! ¡Mira sus ojitos y su adorabilidad! Naoki fue muy amable de recomendarme este juego ¡Hola! ¡Oh! ¡Pero que adorables! ¡Todas las chicas aquí se ven encantadoras! ¿Te apetece que leamos un libro juntos? ¿Y si damos un paseo a casa? ¡No! ¡Vas a ayudarme a ordenar mis mangas! ¡Pero que clase de juego es este! Naoki ¿Sabes? ¿Sabes? Pillarte mirando Yaoi o Yuri o Entai O incluso Furry en el trabajo Ya se acaba haciendo algo normal ¡Pero nunca habría esperado que verías algo como Bob Esponja! ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Quieres ver? ¿Pero qué mierda? ¡Hola, almas desamparadas! Como consejo del último día del año Si queréis solucionar las cosas en vuestra vida Solo necesitáis una frase ¡Las pajas! ¡Eso es! Ok, ¿ya estamos todos por fin para las uvas? ¡Espera, espera! ¡Súper que ya va! ¡Adiós a las uvas! Bueno, tampoco es que vayan a ocasionar algún daño ¡Adiós a las uvas! ¡Adiós a las uvas! Bueno, tampoco es que vayan a ocasionar algún daño Gracias por ver el video.